Es el momento en que despierto, en el espejo, tú estás conmigo No te importa mi pasado, es perdonado, siempre me has amado Has oído mi adoración, tú me amas, sí me amas Cuando pienso en lo que hiciste, es increíble, siempre ha sido bueno Los momentos que he vivido, tú siempre estás conmigo Hoy tu gracia siempre conmigo estará tomando paz, sí me amas Nací para adorarte, oh Dios, tu perdón en tu adoración Nací para amarte, siempre te adoraré ¡Vamos! Somos libres en presión, el rey es el Señor, con su sangre en el control Jesús, Jesús Nací para adorarte, oh Dios, tu perdón en tu adoración Nací para amarte, siempre te adoraré Nací para amarte, oh Dios, tu perdón en tu adoración Nací para amarte, oh Dios, tu perdón en tu adoración Nací para adorarte, oh Dios, tu perdón en tu adoración Nací para amarte, oh Dios, tu perdón en tu adoración Nací para amarte, siempre te adoraré 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 Te adoraré